¿Qué es el ejercicio de los docentes? Los inicios de semestre generalmente son complejos porque implican las inscripciones de miles de estudiantes, pero creo que este semestre avisora a ser un poco más sencillo porque hay unos canales de comunicación más expeditos entre las distintas instancias, la vicerrectoría, la oficina de registro académico y las direcciones de departamentos y facultades. Creo que esa comunicación va a ser clave en este inicio de semestre. Va a permitir primero mirar por demanda qué es lo que necesita la facultad y segundo ordenar en tiempos proyectos de investigación, proyectos de proyección y la misma labor académica de acuerdo a los grupos que se están organizando en este momento. Me parece que es un ejercicio que se hace por primera vez en la universidad, interesantísimo, con participación de absolutamente todos los vicerrectores, el rector y las dependencias, donde todos en conjunto estamos mirando el funcionamiento global de la universidad. A mí me parece que esto nos puede dar un resultado maravilloso para el funcionamiento de la institución. Este encuentro lo que nos permite tanto a los directores de departamento como al equipo administrativo de la universidad, viendo las vicerrectorías y el rector, es verificar la labor académica de los profesores y poder tener un inicio de semestre sin mayores dificultades y que al mismo tiempo estén las labores académicas claras para que cada profesor pueda cumplir con su labor en la institución. Creo que esta reunión permite con cada uno de los protagonistas verificar que las cosas las estemos haciendo bien hechas y sobre todo que finalmente el resultado final que es que nuestros estudiantes tengan la garantía de sus actividades sin ningún inconveniente. Nos permite identificar de pronto algunos errores y reprocesos que a veces tenemos que hacer, porque si nosotros hacemos el cargo adecuado de nuestras actividades académicas, de la labor docente, todo lo que tiene que ver con investigación, con proyección, pues encontramos de pronto esos errores y los podemos subsanar, digámoslo así como en tiempo real y eso permite que las cosas fluyan de mejor manera.